Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como os he dicho en algún vídeo, quería haceros una sección, si se puede llamar así, donde os voy a ir enseñando los libros que yo tengo que a mí me parezcan más interesantes para enseñar. Habrá alguna de vosotras que digan, pues a mí esto de labores de password y muñecos de tela no me interesa nada. Pues seguramente que tengo más libros que alguna os interesa. Y estos de Tilda los voy a ir alternando con otros, pero es que a mí me fascinan. O sea, la muñeca Tilda no es una muñeca que en un principio a mí me apasionase, era una muñeca que yo decía, es que sea tan larguirucha con esas patuchas. Bueno, pues es que ahora estoy enamorada de esa muñeca, es que me encanta. Hace mucho tiempo que no hago una porque ahora me dedico a otras cosas. Un día, muchas no tengo yo aquí en casa, pero tengo creo que fotos, entonces a ver si un día aprovecho. Si de todas formas al editar el vídeo me acuerdo, os voy poniendo a lo largo del vídeo alguna fotito de las Tildas que he hecho. Y bueno, es que hay muchas cosas para hacer. O sea, yo creo que hacer un regalo con un muñeco de Tilda, sea la muñeca o sea los animalitos que trae, es garantía de que va a gustar, es que es precioso. Y bueno, ya dije en otra ocasión que las telas de Tilda salen a lo mejor un poquitín caras, son preciosas. Yo creo que merece la pena el precio que tienen, pero que bueno, que siempre está la opción de, son colores vivos, alegres, de combinarla y elegir tú en la tienda los colores que a ti te gustan y ya está. Y os voy a enseñar, este no es el primero que yo tengo, es el último que me han regalado, que me lo regaló mi amiga Invisible, que fue mi madre, en Reyes. Pero me hace ilusión, pues enseñaroslo el primero, porque como me lo ha cogido ella, pues me hace ilusión. Y bueno, yo voy a enseñar lo que yo considero que puedo, lo que veo que no, pues nada. Es ya, es la estética del libro, es una monería, o sea, es una pasada. Mirad qué bonito, es que tiene unas fotos espectaculares. Yo creo que hay libros que ya solamente por verlos y disfrutarlos, aunque luego no hagas nada, merecen la pena. Y bueno, pues aquí tenemos el índice, nos dice todos los proyectos, que fijaos todos los proyectos que hay, ¿eh? Un kil, cojines, alfileteros, abejas, kil, cojines, flores, kil de circo, cojín, son cosas que a mí luego ya me parecen prácticas. Mirad, esto creo que es para usar, mira, para usarlo de alfiletero. Pero vamos, que se puede hacer y regalárselo a un bebé para que juegue con estos rulitos, ¿sabes? De estos que van poniendo de mayor a menor, o sea, ¿qué? Y los zorritos, es que bueno, es que a mí los zorritos es que me encantan, no sé. La introducción nos habla un poco del diseño de las telas y tal. Bueno, no sé, ya cuida mucho estos detalles. Y bueno, pues aquí tenemos el primer kill de, ¿kill o quill? No sé cómo, esto sí que no sé cómo, el primer kill de relojes de arena. Y bueno, pues hace la forma eso de reloj de arena, que se puede hacer también un cojín si no queréis hacer el kill. Y nos dice, son 21 telas, que una quiere repetir con telas, pues repite con telas. Que no quieres, aquí te pone la tela, aquí lo veis más de cerca, la tela, cómo se llama y todo, mirad. Y nos dice lo que necesitamos de cada una de esas telas. Y aquí lo tenéis montado. A mí me parece precioso. Os voy a enseñar así un poquito ya por encima los demás proyectos. Aquí las explicaciones del kill. Aquí, estos son cojines, para hacer con el kill, los relojes de arena, pues hacer el cojín. También, pues la verdad que las explicaciones son muy buenas. Viene en español, eh. Supongo que lo habrá en inglés, si a algunas le gusta más en inglés. Y estos son con abejas. Mirad qué chulo el motivo, con florecitas y abejas. Para hacer las aplicaciones. Esto es el alfiletero colmena, se llama. ¿Vale? Un kill de flores. Luego aquí nos viene... ¿Veis qué bonito? También, y también no es difícil, eh. Luego, al final del todo, nos vienen las plantillas. Cojines de flores. Pues haces el kill. Si quieres hacer el cojín, pues también te pone como... Flores de tela. Pues para hacer flores de tela es para adornar. Mirad qué chulo. Otro kill. Kill circo, se llama. También te vienen las telas que necesitas. Mirad así, extendido. No sé a mí. Estos libros, de verdad, que me gustan muchísimo. Aquí se usa el vuelo de la Oca. Este quiero enseñaroslo en el canal. Aquí, pues eso son fotos. El acabado, el acolchado. Es que te lo explica todo. El cojín de árbol. Es una aplicación invertida, creo se llama esto. Las aplicaciones estas. Otra técnica. Mira, el elefantito me encanta. Lo que pasa es que yo siempre... A ver, que a lo mejor es una chorrada. Siempre he oído que los elefantitos tienen que tener la trompa para arriba para que den suerte. Pero este la tiene para abajo, eh. Ay, mirad qué gracioso. Es como ponía lo del kill de circo, pues los elefantes ahí subidos como estuvieran en el circo. Este me encanta. El kill de la rosa antigua. Me gusta muchísimo. Veis, pues ya llevamos varios kills. Mirad qué chulo el diseño. Muy bonito. Es chulísimo este de la rosa. Es sencillo porque lleva como cuatro aplicaciones grandes y... No, a ver. Bueno, lleva varias... No, no lleva cuatro. Lleva como dos, cuatro, seis, ocho aplicaciones grandes con las rosas. Y luego con una cenefita. Pero bueno, lo que son los cuadrados es muy sencillo de hacer. Y aquí tenemos ya el primer animalito. La ardilla. La ardilla. Qué mona. Qué mona. Mirad aquí dónde las tiene ella. La ardilla. Qué mona es. Que la ardilla. ¿Veis? Lo que yo os decía. Que con las técnicas de unir telas con cachitos. Luego se pueden aprovechar para cualquier cosa. Porque tú una vez que ya tienes confeccionada toda la tela. Ya sea uniendo rombos, uniendo triángulos, uniendo hexágonos. Tú pones la plantilla y ya tienes tu tela. Que esto en vez de una ardilla. Bueno, este es el conejo. El conejo de pascua. En vez del conejo o la ardilla quieres hacer un bolso. Pues con un bolso. Pero que se puede hacer muchas cosas uniendo retales. Luego tenemos el kill de pájaros y girasoles. Este también es muy mono. Este kill. Me gusta. Mirad aquí. Muy chulo. Esta estrella también os la quiero enseñar en el canal. Esta estrellita. Me gusta. Y bueno, pues nada. Aquí estos son como las instrucciones. Cojines de pájaros y girasoles. Qué bonito. Son libros súper completos. Y aquí el zorro. El zorro de Pagún. Mirad qué grande. Mirad qué grande que es el zorro. O sea, increíble. A ver, os voy a poner así un poquito más. Y me acerco más así. Es espectacular. El zorro este me encanta. De verdad. Para decorar. Mirad, mirad. Hay uno un poco más grande y otro un poco más pequeño. El zorrito y la zorrita. Bonísimos. Me gusta muchísimo. Veis, hay varios. Esto es otro kill. Cosecha de calabazas. Me encanta este libro. De verdad. O sea, es que me gusta muchísimo. Este kill también es muy mono. Así que como otoñal. Si lo haces en todos los otoñales. Como para. Con las calabacitas. Podemos tener un kill. Para cada estación del año. Preciosos. Y me imagino que vendré. ¿Ves? El cojín. O sea, todos los kills que vienen. Vienen luego. Con el cojín. Y mirad. En esta ocasión. Nos viene la calabacita. Que esta. No descarto yo en hacer una. Así en chiquitita. Para de alfiletero. Me encanta. Me gusta muchísimo. Mucho, mucho. Mira. Otro kill. El kill de las casitas. Con lo que me gustan a mí las casitas. Mirad. Casitas. Y vuelo de la oca. Que chulada. Me gusta mucho. Y me imagino que vendrá también. Para hacer. El cojín. Todas las explicaciones. ¿Ves? Cojines. Casitas. A mí estos cojines tan alargados. No me van. Me gustan. Así alargados. Pero más cortitos. Y a lo mejor luego uno cuadrado. Eso sí que me gusta. Pero bueno. Esto ya es coger las medidas. Y adaptarlo tú a lo que tú quieras. Mirad. Este por ejemplo. Es cuadradito. Tiene solo lo que es un bloque. El cuadrado. ¿Ves? Cojín casita corto. Pues tiene lo que es el bloque de la casita. Y el vuelo de la oca. Y ya está. Pues a lo mejor este grande. Tiene dos, tres bloques. O dos bloques y medio. Pues a lo mejor con dos bloques ya tú te haces tu medida. Esto ya luego es echar cuentas. Este es Papa Noel que traen. Me gustan muchísimo. Este es como una decoración así como tipo nórdica. A ver. Si me alejo un poquito mejor. Ah sí. Es como una decoración nórdica. Me gusta. Me encanta. Me encanta. Papa Noel de Passwork. Bueno. Vienen todas las explicaciones. Yo he hecho varias tildas. Ya os digo. Que bueno. Yo creo que os habréis puesto alguna foto. Que encuentre por ahí. Y son sencillísimos de seguir las explicaciones. Y calcetín de Passwork. También ideal. Tenemos retalitos de Navidad. Que dices. ¿Qué hago ahora con esto? ¿Qué hago ahora con esto? ¿Qué hago? Pues mira. Me está dando una idea buenísima. Con las telas de la caja. La caja de suscripción de Creative Notion de Navidad. Porque digo. En vez de hacer el pie de árbol. Que no sé. Es como más. Va a estar ahí tirado por el suelo. No sé. Me hago un par de calcetines de estos. Si me diera para hacer los cuatro. Bueno. Puedo añadir yo más tela. Pues no lo descarto. Hacer. Hacer unas botas de Navidad. Y bueno. Pues aquí te viene. Instrucciones. Para la bota de Navidad. Y. En la parte final. Aquí nos vienen. Los materiales. Cómo elegir las telas. La tela para el dorso. Para la trasera. La guata. Los materiales. Y herramientas generales. Y luego técnicas generales. En los muñecos. En las caras. En el lavado. En los alquil y los cojines. La seguridad. O sea. Está. Está. Muy. Muy. Muy bien. De verdad. Recomendable. Cien por cien. Estos libros. Tanto si estáis aprendiendo. Como si ya sois expertas. Porque. Te lo explica tan bien. Mira. La funda de cojín sencilla. Cómo ponerle. Cómo hacer. Pues el. La trasera. Con el tipo. Sobre. Cómo poner el ribete. Acabado con botones. Bueno. Y aquí ya. Esto ya nos lo puedo enseñar. Porque ya son todo. Son todo. Las plantillas. Y. No me digáis. A mí. A mí me tiene enamorada. Además. De hecho. Cada vez que lo veo. Me vuelvo a enamorar. Otra vez. Seré muy enamoradiza. No. Yo sé que a mi madre. Cuando me lo regaló. Y lo abrí delante de ella. También le gustó muchísimo. Y. Y bueno. Pues nada. Este es el. El primer libro. De. De mi colección. Que. Os enseño. Tengo algunos. De. De. Ganchillo. Y de punto. Por ahí. Que también pueden estar interesantes. Y iré alternando. Vale. Unos con otros. De punto de cruz. También tengo alguno. Pero bueno. Tampoco. Lo que más tengo. Son revistas. Y la verdad. Que no me voy a poner. A sacar las revistas. Porque tampoco sé muchas. Si están a la venta. O no. Y no. Me gustan más. Así los. Los libritos. Y. Nada. Hakuna Matata. Vivi. Deja vivir. Y. Cuidaos mucho. Vale. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y.